¿Qué opinas del día de sin carro? Bueno, muy bueno para uno, ya puede andar bien por las calles y tanto peligro con las motos y tanto carro loco que hay por ahí Bien, bueno ¿Cómo les ha ido? Pues bien, es el único día que me ve No, pues todo muy bien Yo, para mí es bueno porque pues no hay tanta confusión de todas maneras ¿Siempre se siente el cambio por primera vez en Granada con esta medida? Claro, sí, siempre se siente el cambio y creo que la van a hacer cada año también Pues ya prácticamente se mira como más ocupado con los particulares Muy bueno, buenísimo, ojalá lo hicieran seguido ¿Cómo le ha ido el día de hoy? ¿Primera vez que se adopta esta medida? No, pues sí, sí, sí ha mejorado, en la parte económica sí mejora El ruido, la contaminación ambiental, todo ha mejorado No, pues muy tranquilo La gente se puede movilizar muy bien Y el ambiente se siente muy bien, tranquilo Y el ambiente se siente muy bien Tenemos que conocer las piernas Freedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Bueno, la verdad fue que nos cogieron como de sorpresa porque el aviso lo dieron digamos como cinco días antes y vea, la herramienta quieta porque no tenemos nada que hacer O sea, nos declararon un día festivo No ha salido ni siquiera un cuento cabeno No, nada Pues muy importante porque la alcaldía haya pensado en el tema de conservación del medio ambiente que es el auge que debemos tener pero básicamente para nosotros si ha sido un poco como ustedes se pueden dar cuenta pues no tenemos mucha afluencia de clientes toda vez que el gran porcentaje de nuestros clientes pues son las motos de este municipio que hacen parte de nuestra compañía para que tengamos el crecimiento que hemos tenido durante este tiempo Ha estado muy solo el día Sí, claro, se ha notado totalmente Estamos aquí es como más bien organizando adentro De verdad, el día sin carro pues quieta un poquito el comercio ¿Sí? Pero a la vez es una medida buena porque pues el medio ambiente necesitamos protegerlo y yo creo que es una medida buena y ojalá se siguiera repitiendo por ahí una vez al año Yo creo que nos sirve para hacer ejercicio y pues de verdad que así el comercio se detenga un poco pues ¿Qué vamos a hacer? Son las leyes Hay que cumplirlas ¿Cómo hizo usted para transportarse a su lugar de trabajo? Pues empecé a hacer ejercicio me vine a pie y pues igual a mi esposa también en otro almacén pues también tocó venirnos a pie y llegamos un poquito tarde pero no importa aquí estamos cumpliendo aunque las ventas se han bajado y pues se hace un poquito de hueco Sí, estamos muy contentos porque la medida ha sido positiva como usted ve el movimiento que se ha tenido pues es aceptable y creo que es favorable para nosotros ¿Cuántos vehículos se calcula que dejaron de circular el día de hoy? Pues abordando tenemos 17.000 vehículos a 6.000 yo creo que una cantidad de 2.000 vehículos dejaron de circular a 3.000 y es una medida sana en motos pues creo que es casi el 100% porque como usted ve son pocas motos las que transitan de 40 o 50 motos más o menos en el día ¿Hubo vehículos que desacataron la medida? Sí, hay unos vehículos se le hacen comparendos pero son pocos más o menos hay como 2 o 3 vehículos y entonces es una favorabilidad que la gente entendió el mensaje y se puso de acuerdo en la cultura que necesitamos para este día Es una iniciativa por primera vez un municipio del departamento del Meta adopta esta medida del día sin carro y sin moto ¿De dónde nació? ¿De dónde surgió? Sí, esa medida surgió de unos concejales aprobado por el consejo y aprobado con el alcalde con los buenos ojajemales de Santegumor que vio la medida que es buena y aceptable porque pues estamos en un medio ambiente estamos en una ciudad que pulgamos un medio ambiente bueno y de todas maneras es un ejercicio que se hace para mirar qué nos queda qué nos produce y creo que el balance es positivo desde todo punto de vista Por último señor secretario ¿Cuál sería ese mensaje para todos los habitantes del municipio ya para finalizar esta jornada el día de hoy? Que muchas gracias que lo felicito por el comportamiento por haber acatado este llamado para este objetivo que tenemos tan grande y a la gente agradecerle a la comunidad y decirles que hicieron un día bueno y colaboraron con el medio ambiente que es lo esencial lo que tenemos para tener un municipio sano una ciudad sana y creo que lo hemos conseguido